¡Sincronizar tus controles nunca ha sido tan fácil! De esta manera, solo usaremos un control para el televisor y el decodificador. Con el control del decodificador de Comteco, presionamos el botón OK y de apagado de la sección de abajo al mismo tiempo, hasta que encienda una luz. Ahora ponemos el control de nuestro televisor y del decodificador frente a frente. Y ahora, uno por uno, presionamos los siguientes botones. El botón de apagado del decodificador y luego el botón de apagado del televisor. El botón de volumen con el control del decodificador y volumen del televisor. El botón Channel con el control del decodificador y luego con el del televisor. Y por último, el botón de Input del decodificador y el botón de Input del televisor. En este caso, con el control del televisor presionaremos Home. Y para finalizar la programación presionaremos OK. Y listo. De esta forma podrás controlar tus equipos con un solo control. Comteco. Conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT.